A ver, ¿qué mejor vale? ¿Qué mejor vale? ¡Cantando, chicos! Te voy a enseñar ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cómo baila el gatito? ¿Verdad los brinjitos? Te voy a gustar ¿Con quién brincar? ¡Cantando, cantando! ¡Cantando! ¿Tú puedes brincar? ¡Aquí y dos! Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo ¡Cantando, cantando! A ver, ¿qué más? ¡Cantando! Si nos unido podemos comenzar ¡Cantando! ¡A delante! ¡Cantando, cantando! ¡A delante! ¡Y dos! ¡A delante! ¡A delante! ¡A delante! ¡A delante! ¡Cantando! ¡Cantando, chicos! ¡Cantando, chicos! ¡Suscríbete al canal!